El Gobierno no presentará presupuestos para este año. El adelanto electoral en Cataluña hace cambiar los planes. No hay confianza en llegar a un acuerdo a tiempo con los socios de investidura para las cuentas para 2024 y el Ejecutivo prefiere trabajar en los presupuestos para 2025. Llevamos muchísimas conversaciones ya con el resto de los grupos parlamentarios y lógicamente vamos a trabajar ya con esa mirada puesta para los próximos presupuestos del año 2025. Quiero recordar que los presupuestos que están prorrogados desde el 1 de enero son los presupuestos ya de este Gobierno y que además van en esa línea de incremento de empleo y de consolidación económica. En Moncloa destacan que la estabilidad está asegurada a pesar de que no haya presupuestos y desde el Gobierno se insiste en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene intención de agotar la legislatura, es decir, continuar hasta 2027. Es verdad que ese no era el plan y que ahora la situación obliga a ir a ese escenario, pero no es un escenario dramático. Ahora Hacienda tendrá que aclarar cómo va a presupuestar los 9.900 millones de los fondos europeos para este año según se avanzó en la presentación del techo de gasto. También tendrá que definir cuánto se revaloriza el indicador de renta para cálculo de prestaciones IPREM y el ajuste del IRPF para los que cobran menos.